Así es, llegamos al momento tan esperado por todos ustedes en casa, estamos con Julián, pintando con Julián el día de hoy, en el que nos viene a mostrar algunas manualidades que nos enseñará a nosotros y a todos ustedes, nuestros queridos televidentes, para que realicemos desde nuestras casas. Julián, buenas tardes, qué rico tenerlo aquí de nuevo con nosotros. Buenas tardes a las televidentes, especialmente hoy para las damas de casa, para la gente que le gusta el talento, que le gusta recrear y aprender algo bien bonito, tenemos una manualidad bonita para decorar la casa. Bueno, qué tipo de manualidad es la que vamos a realizar el día de hoy, con qué implementos, qué tienen que tener los televidentes en la mano para realizar las manualidades del día de hoy. Hoy vamos a trabajar, la semana pasada yo les anuncié que íbamos a trabajar con el aluminio, que íbamos a trabajar con un lapicero, con una cosita que utilizan para limpiarse las uñitas y hoy voy a trabajar con un cepillo de dientes, para hacer unas bellas y hermosas mariposas que esto lo pueden practicar en las casas, para decorar la casa, para ponerla en la pared, para ponerle encima los floreros, para decorar cualquier cosita, todo con cariño. Claro que sí. Bueno Julián, ¿cómo se hace esta técnica? ¿Cómo comenzamos para poder plasmar como tal la figura que vamos a realizar? Comencemos entonces. Primero que todo vamos a utilizar un pedacito de aluminio que vayamos a practicar. Tengan pendiente que van a utilizar una tablita con un pedazo de foamy grueso, porque para poder repujar, toca trabajarla sobre encima del foamy para que haga lo que es la parte de la profundidad, los altos relieves. Entonces primero que todo pues si no saben pintar, marcan una, por ejemplo vamos a hacer una mariposita, marcan una plantillita y la podemos plasmar directamente sobre el material que vamos a trabajar. ¿Listo? Ojalá que le quede bien el espacio completo. Perdón. Entonces vamos a ponerla aquí, simplemente para los que no saben pintar, simplemente ustedes van a marcar, como pueden decir, si no tienen una carnaval, es más grande, pero sin puntica como se le dice. Ok, listo. Vamos a esperar un minutico mientras Julián hace, saca todos sus implementos, etcétera, para que todos los televidentes puedan marcar nuestra línea telefónica 561-2896 y de esta manera poder participar. Mientras tanto pues desde ya les contamos a todos ustedes, Stephanie, que tenemos un televidente en línea del cual vamos a atender en este momento. Bueno, una televidente que también se quiere vincular con nosotros, le queda muy bonita ahí la crucecita, espero mucho arrepentimiento. Muchísimas gracias, muchísimo arrepentimiento, obviamente desde el día de hoy ya comenzamos con esos propósitos de nuestra cuaresma y de estos días que vienen antes de nuestra Semana Santa. Buenas tardes, ¿quién está con nosotros en este momento? Buenas tardes. Sí, aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias. ¿De qué parte nos llamas, María? De la Torcorona. De la Torcoroma. ¿Cómo está el ambiente de miércoles en la Torcoroma el día de hoy? Bien caliente. ¿Caliente, bien caliente? Sí. Bueno, y cuéntame, María, ¿qué piensas tú sobre el tema del día? ¿Qué significado tiene para ti el miércoles de ceniza? Es una tradición judía que se ha, por el tiempo se ha ido como una antesala a la Pascua y que uno está preparado. Claro que sí. ¿Y ya fuiste a la iglesia que te pusieran la ceniza? Sí. Ya, juiciosita, María, se fue temprano a realizar la primera tarea del día, ¿sí? Sí, señora. Perfecto, María. Cuéntanos, en nuestro siguiente tema del día, ¿de qué manera estás contribuyendo tú y tu familia con el cuidado de nuestro líquido preciado? Primero que todo, tratar de ahorrar lo más que se pueda el agua, si se van a dar los platos, tener agua allí, remojar los platos allí, después ahí sí sacarlos, cuando se haga dañar, antes de agonarse, cerrar las llaves, no dejarla abierta. Claro que sí, muy importante que todos tengamos en cuenta todo esto, pues para que contribuyamos con el medio ambiente y con el cuidado de este preciado líquido en estos tiempos tan difíciles. María, cuéntame, ¿quieres entrar a participar por el premio que estaremos entregando el día de mañana, el bono de 40 mil pesos? Sí, claro, sí, señora. Le daré que ir con mi esposo a la zona. Ay, qué rico que se vaya con su esposo entonces este fin de semana, celebrar este día tan importante, a que recuerden viejos tiempos. Sí, claro que sí. María, cuéntame, ¿quieres saludar a alguien en especial? A mis hijos también, a la regla por Coroma. Bueno, un saludo para tus hijos, para ti, bendiciones desde acá, besitos y que termines de pasar un resto de tarde maravilloso. Ah, muchas gracias, ustedes también. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí pegadísimos, invitamos a los televidentes a que sigan con nosotros conectados en tu zona, que nos sigan a través de nuestra página. Y pues a esta hora de la tarde, Danilo, quiero felicitar a alguien muy importante que está de cumpleaños. Un ícono bastante importante dentro de mi familia, Gines Bayona, quien está de cumpleaños el día de hoy. Bendiciones desde aquí, desde tu zona. Quiero decirte que te quiero mucho, que deseo que todos los deseos de tu corazón se cumplan en este 2016. Te envío muchísimos besitos y abrazos. Dios me... pues espero que Dios me permita verte más tardecito y compartamos un rato bastante ameno. Besitos para ti. Muy bien, ahora sí, después de este gran saludo, después de atender a nuestro televidente, vámonos entonces, Julián, a observar la técnica como tal. Expliquemos y comencemos a actuar de una vez. Bueno, vamos a empezar a marcar, vuelvo y repito la plantillita. Ponemos acá con un lapicerito, vamos a marcar todo lo que es la parte de la mariposita, sin hacerle tan duro, porque usted le hace un desduro, lógico que va a pasar de largo la punta del lapicero y vamos a dañar la figura. Después que ya está marcado, volteamos al revés y vamos a utilizar, yo utilizo aquí un pedazo de cepillo de dientes para marcar. Para empezar a marcar, empezamos suavemente. Hay que hacerle un poquito de presión, pero no tan duro, porque entonces vamos a dañar el papel aluminio. Les recomiendo que sea aluminio para repujar, no es aluminio para envolver la comida ni nada de esa vaina, no, es aluminio para repujar. Después que hagamos algo marcado aquí, vamos marcando poco a poco. Con esto pueden decorar ustedes lo que es la parte de las paredes, pueden hacer mariposas, flores, pueden hacer estos bodegones, porque también se pueden hacer frutas al alto relieve. Si Dios quiere, la otra semana estaremos enseñando a hacer un cuadro en alto relieve, pintado en alto relieve para que vean las pinturas en vivo, que vean las casas y todo en alto relieve, lo más de bonito. Después que hacemos, marcamos con el lapicero, empezamos con la puntica redondita. Ustedes pueden buscar una puntica redonda, pero que sea suavecita, que no vaya a rasgar el papel. Y simplemente ustedes vamos a rellenar poco a poco aquí. Empezamos a rellenar sin llenar. Después que ustedes ya rellenan el papel, ustedes van a observar que poco a poco ahí se va haciendo el alto relieve. Vamos haciendo el alto relieve aquí, exactamente. Para que ustedes también lo puedan ir practicando en la casa, suavemente, poco a poco, con calma. A la vez que vamos mirando el programa, vamos aprendiendo poco a poco manualidades. Después que ya hemos hecho una lista, pues le hacemos a la otra. Para que ustedes vayan observando. Vamos a ir haciéndole aquí poco a poco. Para que Danilo también aprenda, así como aprendió a pintar la otra vez. A él le da risa porque salió pintada las manos. Pero bueno, se llevó el cuadro para la casa y lo tiene de recuerdo, ¿sí o no? Claro que sí, eso es lo más importante. Bueno, también las recomendaciones. Hoy que estamos celebrando, mejor dicho, estamos hablando sobre el agua. Hay que tener cuidado porque hay que no malgastar el agüita, ya que el agüita hoy en día es la vida de nosotros. Sin agua no somos nada. Es a economizar. Hay que economizar. Bueno, después ya tenemos las alas en alto relieve, como usted puede observar ahí por sus televisores. Podemos voltear porque esta parte también tiene que sobresalir. Entonces, simplemente, con el cepillo, en la parte de atrás del cepillo siempre viene suavecito. Van a hacer de cuenta que esta es la parte del cuerpo de la mariposa. Eso. Eso. Se van haciendo poco a poco así. Eso. Y aquí también la pasan para este lado. Y mire que ustedes van sacando la orillita, a la orillita del lapicero. Para que se vea la superficie mejor, ustedes acuestan el lapicero, el, perdón, el cepillo de dientes. Entonces, lo acuestan para que vaya estirando la parte de la mariposita. Para que hagan la forma. Exactamente. Ya tan bonito. Esto, después que ustedes hayan hecho esta parte así, ustedes la van a recortar alrededor para poder sacar la superficie de la mariposa. Para que nos quede lo más de bonito. ¿Sí? Mire que la mariposita ya salió. Para que vayan observando cómo salió. Si de pronto, si le quieren dar decoración, entre más le hagamos con calmitas. ¿Se puede hacer algunas figuritas? Sí. Entre más le hagamos con calmitas, más nos va a quedar más, 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 la superficie de más salida. Nos queda más bonito. En alto relieve va a quedar más bonito. Aquí lo hacemos con calmitas también para que ustedes también en su casa lo puedan practicar. Vean. Le hacemos rayitas, le hacemos figuritas. Se puede marcar las alas. Sí. Después de hacer esto, con un bisturí de punta o cualquier bisturí, ojalá que no se vayan a cortar, alrededor de la mariposita ya la recortamos. La recortamos suavemente porque el papel se deja recortar. Sí. Si ustedes recortan antes de repujar la mariposa, lógico que se les va a dañar porque esto es suave, esto es como un papel suave. Eso. Entonces ya no se puede repujar. Toca primero repujarla para poder recortarla. Esto es una manualidad muy importante para las amas de casa que están pues con sus hijos si quieran, Stephanie, comenzar a incentivarles a ellos pues las creaciones, ¿no? Las manualidades que es lo más importante. Luego de esto, Julián, ¿qué tipo de pintura se utiliza para decorar la mariposa? Le podemos echar la casa acrílica o le podemos echar esmalte con el pintauñas. Sí. Pueden decorarla a su gusto. Si no quieren utilizar el aerosol, utilizan con el esmalte o le pueden echar esto vinilo también, pero lo que pasa es que con el vinilo se va a resaltar un poquito y le puchan después la acrílica y ya nos va a quedar nomás de bonito. Vamos a soltar aquí la mariposita. Bueno, ¿y es recomendable pintarla luego de cortado o se puede pintar también de...? No, no, no. Toca recortar. Después de haber ya hecho el repujar, ya le podemos pintar porque si le pintamos antes, lógico que se nos va a manchar. Entonces, lógico que al hacer usted todo esto, de hacer la repujación, volteamos porque esto para poder repujar, ya vuelvo y repito, por encima del papel... El foamy, que no olviden el foamy grueso. Eso, el foamy grueso. Tiene que ser grueso porque si es delgadito, lógico que no le va a dar la forma. Miren que ya hicimos la mariposita, ya le dimos un poquito más. Entre más le hagan ustedes suavemente, él va a ser en alto relieve mucho más bonito. Se puede hacer cualquier tipo de figura en este material. Cualquier tipo de figura. Es más, ustedes pueden sacar una fotocopia y en la fotocopia llegar y plasmar la figurita y lo pintar en alto relieve y sale la foto. Al pintar una foto, sale en alto relieve. Simplemente se va a ver lo que es la parte de la imagen. Miren como quedó la mariposita así. Ahora mostremos allá la que tiene Julián lisa, la terminada, que es pintada. Exactamente, sí, para no echar pintura, vea. Observen, miren lo que hicimos. Esto lo pueden practicar ustedes con esmaltes o con lacas acrílicas, con lo que sea. Y miren que podemos hacer hasta florecitas, una florecita lo más de bonita. Y la idea es ser creativo. Sí, exactamente. Y una mariposita más pequeñita, vean, que podemos ponerla así en diferentes formas en la casa y nos va a quedar más bonito. Hasta maripositas. Espero que les haya gustado mi técnica y lo espero la otra semana porque la otra semana les tengo algo maravilloso. Algo maravilloso porque les vamos a hacer un paisaje en alto relieve. Vamos a hacer un frutero, un bodegón para que se vean las frutas en alto relieve. Es algo maravilloso. Maravilloso. Es fácil de hacer. Maravilloso es la clase de arte con Julián. Hoy una técnica sensacional. Es en repujado sobre el papel aluminio. Queda sensacional. Hoy en día están utilizando los cuartos, ¿no, Stephanie? Me imagino que quizás en su casa también. Solamente las mujeres somos muy creativos en ese sentido. Sí, claro. Cuarto bastante decorado. Y qué mejor que con esta técnica que nos trae Julián el día de hoy. Julián, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy amables. ¿Qué materiales alistan los salvinientes para la próxima semana? Para la otra semana vamos a trabajar sobre lienzo. Vamos a traer un bastidor, bastidor normalmente. Traer unas pinturitas en vinilo, porque vamos a traer con vinilo, para no echar aerosol. Es otra técnica diferente. Y vamos a traer colbón y papel higiénico. No más. Sencillito. Y les voy a enseñar a hacer algo maravilloso. Mejor dicho, les va a gustar. Claro que sí. Bueno, pues todas estas técnicas también ustedes las pueden observar en la Plaza Parque 29 de Mayo. Allá todos los días podemos encontrar a Julián. Julián, quien es nuestro invitado de estas tardes. Así termina hoy Pintando con Julián. Chau. 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 Chau.